Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Hola que tal muy buenas tardes familias Un gusto saludarle en este fin de semana de sábado Señoras y señores es sábado de gloria mi Pío Es sábado de gloria el día de hoy Ayer fue la representación del viacrucis viviente Ayer fue la crucifixión y muerte No mi Pío Ayer fue la crucifixión y muerte Nuestro Señor Jesucristo Hoy es sábado de gloria Y mañana domingo de resurrección Para que usted sobre todo la iglesia católica Que lo están viendo a esta hora de la tarde Que están haciendo a esta hora Algunos ya se A nosotros nos toca trabajar Pero algunos ya se preparan Listos Otros ya aprovechan Estos días de guardar Si Porque son días de guardar En aquellos años Ahorita ya no Ahorita ya nadie guarda nada Ahorita todos se van Ahorita todos se van Un rato aprovechando los días de descanso Que tienen en la chamba En el trabajo Cuantos días les dieron Cuantos días les dieron Jueves, viernes, sábado, domingo Y hasta lunes regresan Oye son buenos días A nosotros nos toca trabajar Pero aquí estamos Como siempre pendiente de usted De lo que nos comparta Pero cuantos días les dieron A donde se nos fueron Porque a mi que me toca recorrer las calles Las colonias de piedras negras A diferencia de días normales Oye está muy tranquilo Muy sola la ciudad de piedras negras Muy solo todo Muy solo Pero bueno A donde se nos fueron Aquí cerquitas a los manantiales Acá al puerto sin futuro A que vas a cuña A que vas a cuña tú pío Al cine Al cine Al cine No Nada más Al cine A la presa Pues ya ni agua tiene Ya ni agua tiene A que vas a cuña Al puerto sin futuro Pobre la gente de acuña La verdad Pero bueno Ni modo Ya les tocó vivir En aquel municipio Con aquel gobierno Sí Con aquel gobierno Que Se convierte en todo Sí Porque obviamente es un gobierno Udesista El municipio de Ciudad de Acuña Es un municipio que lo ha gobernado Por muchos años El partido Unión Democrática De Coahuila UDC Y que Al verse Sí Al verse Amenazado Con Desaparecer Pues empiezan a Arañar De donde se agarra En mano Y vieron ahí La bandera El color Guinda Es guinda pío La bandera color guinda Y dijo De aquí me agarro Y se agarraron de ahí Y jamás se soltaron Y ahora todos son morenistas Ahora resulta Que todos son morenas En Acuña Pero así son Así son Sí En la tribuna El que dice Que hable el norte ¿Lo recuerda? Que hable el norte Hashtag Que hable el norte Y que hable el norte Empezó Emanado Y que lo llevó A la curul Allá en San Lázaro Fue el Acción Nacional Haciendo coalición Con UDC Que es un partido Del estado ¿No? Haciendo coalición Con Y luego Ya porque No lo dejaban ser Los Los Blanqueazules No lo dejaban ser Se declaró Independiente Y empezó Como quiera ¿No? Empezó Este Era uno de los principales Críticos Del gobierno federal Y de repente Por arte de magia Es morena Y ahora Levanta la bandera Y dice Somos de la Cuatro Te lo conoce muy bien Y vive en Acuña Bueno Dice que vive en Acuña Pero bueno El que habla El que habla el norte Por eso le digo Se disfrazan De mil colores Para poder Seguir Y seguir Y seguir Colgados De la leana Presupuestal Del pueblo Que lo siga Manteniendo el pueblo Pero bueno Por eso le digo Es el puerto Sin futuro Aunque muchos dicen Que Acuña Es el ¿Qué dice El puerto Del futuro Pero no Acuña es el puerto Sin futuro Sin futuro Mano Porque luego De que se fue De los santos Díjese Después de que se fue De los santos Pues vuelve De hoyos Y ahí están Tú entras a Acuña Feo Mano Feo Y oye ¿Sabes qué? Mira Es que Híjole No quiero pasar Por el centro De Acuña Porque está feo ¿A dónde vas? No Pues nomás voy al cine De entrada y salida Ah ¿Sabes qué? Vete por el libramiento Sur poniente Bajas allá Santa Teresa Altos de Santa Teresa Bajas allá ¿No? Y luego De agarras ahí El otro libramiento Para que te conecte Al libramiento Que te lleva Al cine Pero por ese Libramiento Sur poniente Por ahí te vas Y ahí te llevas No vayas de noche Por ese libramiento Mano Está Feísimo No tiene Delimitación De carriles No tiene Alumbrado Público Tiene unos Voladeros brutales No tiene Muros de contención Por eso le digo Que acuña Pal perro Mano La verdad A ver Cuando cambia Ese municipio Mano A ver Cuando cambia Acuña Pero bueno Dicen que cada quien Tiene el gobierno Que merece Por eso si usted vive En piedras negras Pues disfrute De esta hermosa Frontera De la República Mexicana Disfrute De este Municipio De la mejor Frontera Y siempre Lo hemos dicho Y hasta ahorita Nadie Absolutamente Nadie Nos ha dicho Lo contrario Y más Aquellos que viven Allá En otras Fronteras Como es Ciudad Acuña Es la mejor Frontera De piedras negras De Coahuila Está aquí Y es piedras negras Así de fácil Y si no A las pruebas Nos remitimos Usted dígame Usted dígame No chavita Espérame Es mejor Acuña ¿Por qué es mejor Acuña? ¿Por qué? Hacemos el comparativo ¿Por qué? Ah no Porque Acuña Ah no verdad Ah es que Acuña No tampoco Eh No menos mano Por eso le digo Chavita tienes razón Eh Surponiente Un peligro de día y de noche Si la verdad Es el libramiento Surponiente Un peligro de día Y de noche Bueno Más de noche Es el libramiento Desde que usted entra Pasa El La La imagen postal Que te recibe Acuña Que es el reten eterno Que tienen ahí En la entrada principal Entras Y luego lo topas Con el semáforo ¿No? A mano izquierda Está el libramiento Surponiente Ese te lleva Hasta altos de Santa Teresa Y luego bajas Pero todo ese libramiento Pésimo Pal perro Ese libramiento Chava Oye el año pasado Te prometió A ti una entrevista Anselmo Elizondo Que iba a arreglar El puente Que comunica Los campos de las águilas Y otros más ¿Y qué hizo? Nada Puras promesas Dicen por acá Pues ahí va Ahora ahí va Con esta administración Si en la pasada O se les acabó El presupuesto O ya no se les alcanzó El tiempo O X o Y Pues ojalá ya en esta Quede La verdad Porque es un acceso Es un acceso A áreas deportivas Donde nos acompaña La raza La raza De Sabinas La raza De Bueno Por decir Nombrar algunos equipos ¿No? Armadillos Vienen los equipos De vaqueros Los vaqueros De Los vaqueros Cuando vienen A Piedras Negras Se quedan Sorprendidos ¿No? Cuando llegan A Piedras Negras Los vaqueros De Ciudad Acuña Entran así Miren Ay caray Se quedan Sorprendidos Al ver La transformación De Piedras Negras A diferencia Del Acuña Ranch Se quedan Sorprendidos Los vaqueros Inclusive Ya quieren Cambiarse Para Piedras Negras Por eso También se está Trabajando Para dotarles Una vialidad Una vialidad O un acceso Digno Para que ellos Lleguen Bien A los campos De fútbol Como son Venados Perdón No venados No porque está De este lado Como son Cougars Y águilas Donde practican Donde practican El fútbol Americano Y la seguridad Donde está Aquí en Piedras Negras Con los ejecutados En Santa María Híjole mano José Manuel Don José Se me hace Que no vivió Don José Aquellos años Cuando ibas Transitando En la calle Y de repente Se te atravesaba Un carro Y hágase Tal cual O tal parece Que Don José No vivió Aquellos tiempos Sin duda Que tanto Piedras Negras Como la mayoría De los municipios Del estado De Coahuila La verdad Vivimos de una Seguridad envidiable Para otros estados De la República Mexicana Don José Discúlpeme Pero el hecho Que haya pasado Alguna situación Allá en Santa María No quiere decir No generalicemos Don José Que Carecemos De una Seguridad O dígame usted ¿A poco usted No puede salir A la calle Con su familia Sin que no le diga Nada O puede ir aquí Allá O cuidar Con su familia Disfrutar Y todo eso Váyase Es más Don José Váyase Con su familia Aquí cerquitas Hora y media Casi dos A Nuevo Laredo Tamaulipas Y cuando regrese Me dice Lo contrario De la seguridad Que se vive En Coahuila Y más En esta frontera Que es Piedras Negras ¿Ok? Aquí podemos salir A gusto Tranquilos Libres Sin que nadie Nos diga nada A diferencia De Nuevo Laredo Que si andas En la calle O ya te paró Alguien ¿Eh? Con hombres armados O ya te inventaron O ya te amedrentaron A tu familia O ya te dio Unas cachetadas O X o Y situación Por favor Don José Por un hecho No puede Generalizar O generalizar Todo el asunto Con temas De seguridad ¿No? La verdad Que en Piedras Negras Tenemos Y en Coahuila Una seguridad Que ya le quisieran Otros estados Como Tamaulipas Y Nuevo León Que son nuestros vecinos Vamos con ella Hablando de Ambiente tranquilo Y agradable Como va a estar El fin de semana Porque muchos Se van al rancho Otros se van a áreas naturales Y que mejor que ella nos adelante La autoridad En el tiempo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Muy buenas tardes Fieras Negras Gracias por acompañarnos Aquí en el reportero urbano Ya usted lo sabe Antes de comenzar Con la información Que Chavita Ya les tiene preparado Tenemos que ir a conocer El pronóstico del tiempo Y es que el día de hoy Tendremos una máxima De 38 grados Completamente soleado Ráfagas Viento que pueden alcanzar Hasta los 15 kilómetros Por hora del sureste Mientras Que en la noche Una mínima de 23 grados Se espera un cielo nublado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros Por hora del sureste también O sea que el día de hoy Va a estar riquísimo Si tienes algún plan Afuera Al aire libre Pues siéntete cómodo De poder realizarlo Obviamente siempre con cuidado Ya lo sabe usted Cuberbocas Hidratarse constantemente Porque al final de cuentas También son temperaturas altas Y cuidarse mucho siempre Para el día de mañana Continúa el sol La máxima En los 37 grados La mínima En los 20 Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 30 kilómetros Por hora El lunes Escuche muy bien Ya se presenta 20% de probabilidad De lluvia La máxima En los 32 Y la mínima En los 19 grados Y para el martes De lluvia Acuña Parcialmente Soleado Igual Igual de máxima De 94 La mínima En los 70 Fahrenheit Y para Carrizo Spring Máxima De 99 Y la mínima En los 68 Fahrenheit Así que también Sientase muy cómodo Que tendremos Temperaturas muy agradables Esta ha sido La información Del pronóstico Del tiempo Te agradezco Que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadan Quédate con nosotros En El Reportero Urbano Viene la gasolina Y da un buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Pues ahí está La información De la autoridad En El Tiempo Vamos a ir a un Pequeñísimo corte Comercial Y ahorita volvemos Y esta sale buena Mire de donde me la traen Y acepta Kodi ¿Kodi? Kodi Si tienes celular Cobra con Kodi Busca Kodi en la aplicación Móvil de tu banco O institución financiera Ahí genera tu código QR Ya sea que lo muestres Desde tu celular O imprimas Y colóques en un lugar visible Tus clientes Solo tendrán que escanear Y poner la cantidad A pagar Y listo Así de rápido Y lo mejor No pagas comisiones Kodi La nueva forma De pagar en México Si tienes celular Un Kodi Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra Son pura mala vibra Este partido Se pone chatarra Intentan doblar A los del Club del Antojo A fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables Son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina Tengo poco tiempo Que me cambiaste la salinera ¿Y has notado cierta diferencia? Si, me da más rendimiento En mi vehículo Me dan litros completos Siempre me marca El mismo rendimiento Me sube Conforme debe ser En mi tanque Este Y si me siento muy a gusto Siempre vengo aquí Pues si me gusta Como atienden todos En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Sabemos lo tedioso Que puede llegar a ser Un proceso legal Y por eso Te acompañamos En el tuyo De principio a fin Si has sufrido Un accidente automovilístico Alguna lesión laboral O has sido víctima De cualquier tipo De negligencia González y asociados Somos tu mejor opción La consulta inicial Es gratuita Y no pagas Hasta que ganemos tu caso González y asociados It's a Twins Win Ahora con oficinas en Laredo Si tú tienes un reporte que dar Denuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje allá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Llama allá Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros de Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gracias por continuar con nosotros A esta hora de la tarde Saludotes Los mensajitos Como siempre Están pendientes La raza Antes ¿Qué le parece si vamos Con el tipo de cambio? ¿Sí? Vamos con el tipo de cambio También es importante conocerlo Sobre todo en fin de semana A la compra En 19 pesos El dólar Y a la venta En 19 pesos Con 80 centavos 19 pesos Con 80 centavos Los cruces internacionales ¿Cuántos Tapas de huevo Te dejan pasar Pío? No, una Pero 12 cascarones 12 cascarones Por persona No, pues son bastantes ¿Eh? Sí, sí, sí El puente internacional Número 1 Este Se encuentra Vacío Vacío El puente 1 Y lo Lo peor del caso Es que la raza Si hace caso Valga la La rebusnancia ¿Eh? Pero la raza Si hace caso Si trae sus 12 Ajá Pero fuera en México No Híjole Si el miedo No anda en burro Porque las multas Andan de 300 A mil dólares Papá mi rey Pero bueno El puente 1 Despejado Y el 2 Señores y señores El puente internacional Número 2 Pues ya sabe que El intercambio comercial Pues ahí lo vemos En estos momentos Se encuentra Despejado En el área familiar ¿Sí? Donde usted va con la familia Pero el área comercial Que es la ruta fiscal Ese se encuentra Se encuentra lleno Lleno en el área De Intercambio comercial Transporte de carga pesada Ahí esperando cruzar A la unión americana ¿Y usted qué hace? ¿Se nos fue ya? ¿A dónde? ¿A dónde se nos fue? Dígame Por favor Porque estaban comentando No sé si te ha tocado Ir al río Sabinas ¿Te ha tocado ir al río Sabinas? Te recomiendo que vayas Te recomiendo que vayas Al río Sabinas Antes De que lo cierren totalmente Porque particulares Allá en la región carbonífera Se están apropiando De ciertas áreas de acceso Y ya pues Al final del día Te están cobrando Por entrar a una área Que debería ser pública La cuestión es que Allá conocen Esos trámites Y esos movimientos La cuestión es que Si usted tiene oportunidad De ir al río Sabinas No se pierda De ir a esta majestuosa Área natural Que tenemos En la región carbonífera Es una chulada de agua La verdad Y a donde más Se piensa ir Al San Rodrigo Al río San Rodrigo Allá en el municipio De Jiménez Coahuila también O a donde Al remolino Cómo no Al remolino También Otra área natural De piedras negras De la región Al remolino Muchos lugares Que visitar Si no va a ir tan lejos A la isla del mudo Con todas las precauciones Porque acuérdense que El río Bravo Es muy traicionero Y qué mejor Que si usted nos puede comentar Ahí en el Facebook Porque ya está checando El Face Magadán Así es Pedras negras Pues ya Chavita le dio varias opciones Si usted decía No es que Pues no quiero gastar tanto No se preocupe La naturaleza Nos da Gracias a Dios Lugares donde nosotros Podamos disfrutar En familia Y sin tener que gastar tanto Así que igual No importa Si no festejas Este tipo de días También es sano Poder convivir Con tu familia Escuchar al reportero urbano Por favor Y también decirnos Cómo te la estás pasando Si tú ya saliste Estás en Acapulco O cualquier otro estado De la república Haznoslo saber Compártenos una fotito De verdad que sería Muy bonito Poder verte a ti O si no quieres Que salga tu cara Poder ver el panorama Tal vez alguna playa La arena El mar Algunas rocas Algunas palmeras Un castillo de arena Sería muy muy padre Es más Si ahorita estás en la playa Y porque nos amas tanto Nos estás viendo ahorita Y tienes cerca la arena Escribe Super Channel 12 Por favor Sería muy 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 bonito Para nosotros Que hicieras eso Y que nos mandaras la foto Pero bueno Pues ya lo sabes Si tienes que felicitar a alguien O saludar a alguien Esta es tu oportunidad Y si tienes algún reporte Aquí en Peras Negras Porque dices Sabes que yo no salí Pero yo vi que pasó Esto, esto y esto También sabes que aquí Nosotros lo vamos a atender Más al rato te veo Más al rato te vemos Magadán Más al ratito te vemos Pero así es Saludos familias Un fuerte abrazo Que ahorita buenos días Me podría felicitar A Idalia Alejandra Aguiñaga Ramírez Que está de manteles largos En este día de cuaresma Que en unas horas más Compartirá con la familia Aguiñaga Festejar 8 años de vida De parte de su mami Leonela Y sus hermanos Alexis Monserrat y Licha En especial De parte de su abuelita Emilia Aguiñaga Eso Felicidades A Idalia Alexandra Idalia Alexandra Aguiñaga Ramírez Una niña Una pequeñita Que hoy está cumpliendo 8 añitos En este sábado De gloria 8 añitos Si Chava Mándale un saludo A mi mamá Y a mi esposo Que está trabajando A Mari Y a Manuel Por favor Eso Saludos a Mari Y a Manuel Que están trabajando Fuerte abrazo Familias Gracias Gracias por vernos Y sobre todo Mandarnos sus comentarios Aquí a través De El centro de mensajes El 878 122 2222 El día de ayer Que le parecieron Los viacrucis La representación Porque varias parroquias Si Varias parroquias Se preparan Con mucha anticipación Para llevar a cabo Esta representación De el viacrucis viviente El viacrucis viviente ¿A cuál te tocó ir Pío? ¿En cuál? En la perpetua socorro En el ejido Piedras negras En la perpetua socorro ¿Quién está ahí De padre ahora Pío? El padre Chuy Compeán Sí Porque El que estaba En la perpetua socorro Ahora está En Acá en la central ¿No? En Cristo Rey El padre José Calvillo Ahora está En la Cristo Rey Y el padre Pepe Ahora está Allá En la catedral Que también le tocó Hacer el viacrucis viviente Ahí frente a catedral Donde en la administración pasada Les acondicionaron Toda esa área Como área de estacionamiento Ahí se llevó a cabo El viacrucis viviente ¿Y a usted qué le pareció? En toda la República Mexicana La Greca Católica En todas las parroquias Iglesias Se llevan a cabo Estos viacrucis vivientes La representación Sí De La crucifixión Y muerte De Jesús Sí Para después El día de hoy Que es El día de mañana Que es domingo De Resurrección Buenas tardes chavita Ya tienes la información Sobre el empadronamiento Del programa 65 Y más de antemano Gracias Sí, 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 sí De hecho ya Ya se lo estaba Comentándose algunos días Que yo platicaba Con Una de las trabajadoras De Del área de bienestar De hecho aquí Aquí lo tenemos ¿Sí lo tienes ahí Pedrito? Lo del empadronamiento Del 65 y más ¿No lo tienes? Bueno, ahí te lo mando Brother Ahí te lo mando Con Vicky Ahí está Para compartirlo Aquí con la raza Para Obviamente Hay quien se Quiere empadronar A partir del próximo lunes ¿Quieres saber? Porque ¿Sabes qué? Recién acabo de cumplir Los 65 años chavita Ok Pues apúntate brother Porque ya te toca Ya te toca la pensión Que te manda el gobierno federal A través del programa Bienestar Social Del 65 y más Ahí está la imagen Para que usted la cheque muy bien A los adultos mayores Incorporación Pensiones Para el bienestar De los adultos mayores 65 y más ¿En dónde? En el salón De la central obrera CTM Está ubicada En la avenida 16 de septiembre Número 230 De las fuentes Bueno Ya sabemos Dónde está Dónde está La CTM A un costado de Simas Atrás de Presidencia Ahí está La CTM Es El próximo lunes 18 Al viernes 22 Ahí está Apúntele Muy bien Este lunes Es 18 Al viernes 22 De 9 de la mañana A 1 de la tarde Según las primeras letras De los apellidos paternos Ahí están Lunes Se van a empadronar Según La primera letra Del apellido paterno Por ejemplo Yo que soy González Me tocaría el martes Que es la G H I Y J Ok El lunes El miércoles Y el jueves Y el viernes Ahí está Por ejemplo José Guadalupe Hernández Pío A él le tocaría La H La H La H sería El día Martes también Martes Eduardo Loaiza La L Le tocaría El miércoles A Lalo Eduardo Loaiza Janet Magadán La M También le tocaría El miércoles A Janet Magadán Y así Si usted Es adulto mayor Se llama Juan Pérez Ah ok Mi apellido paterno Es Pérez Empieza con la P Ah también me toca El miércoles Ahí dice Mira Ahí dice El lunes Apellidos con la letra A Dame un apellido Con la letra A Paterno Aguirre Alba Alba Almanza Si Almanza Te acuerdan ustedes De ese juego Que decíamos Basta Bueno más o menos así Bueno Un apellido con la letra B Bueno Oye mejor D de Ricardo En B padre En B Bueno Bueno Que más Becerra Bustamante Benavides Si ahí está Así si usted se apellida Con el apellido paterno Ahí está Requisitos Únicamente cuatro Para que no Tenga problemas INE CURP Acta de nacimiento Comprobante de domicilio Copias Señoras y señores Copias Llévese copias Por favor El comprobante de domicilio Tiene que ser no menor A tres meses de antigüedad No me vaya a traer uno Del año pasado Porque no se lo vamos a recibir Ok Hay que ser claros en eso Presentar Original Y copia Para que usted se empadrone A la persona que me estaba preguntando Ahí está Dice Tengo mi nombre Pero Tengo mi comprobante Pero aún no me llega nada Ni me Hablan por teléfono De qué comprobante habla Oiga De qué comprobante habla Dígame por favor Porque me dice acá Josefina Me dice Tengo mi comprobante Pero aún no me llega nada Ni me hablan por teléfono Yo Yo Desde octubre me alisté Y aún No me avisan nada Tendré que volver a registrarme No Se supone que ya en el sistema Está usted registrada Y aquí Al igual que usted Este Al igual que usted Josefina Mucha gente También pasa lo mismo Que están Registrados Pero aún No les llega su tarjeta No les llega su tarjeta Yo platicaba con esto Con la gente de bienestar Y les decía Sobre este tema De las tarjetas Ellos me comentan En el tema de las tarjetas Aquí lo tengo Dice Estamos esperando indicaciones Estamos esperando indicaciones Estamos esperando Que nos manden Los plásticos Para la entrega Todavía no les llegan Pero bueno Eso es lo que dice La gente De bienestar Vamos a ir a un corte comercial Y volvemos En unos minutitos Disfruta tus vacaciones De Semana Santa Si vas a salir de casa Cierra bien puertas Ventanas Llaves de gas Y de agua Desconecta los aparatos Y equipos eléctricos Que no se usan Todos somos Protección Civil Y por la seguridad De tu patrimonio Revisa que no haya Objetos de valor En el exterior De tu vivienda Evita divulgar Que estarás fuera de casa Avísale a algún familiar O vecino de confianza Para que reporte Cualquier situación sospechosa Por la seguridad De Piedras Negras ¡Vamos juntos! Recuerda el número De emergencias 911 Municipio de Piedras Negras Para tu comodidad Te recordamos Que en Cimas Piedras Negras Contamos con la opción De pago en línea Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx Y dar clic En la pestaña De pago en línea Que se despliega Del lado superior derecho Llenas el campo Con tus datos Número de cuenta Y dirección Como está registrada En el recibo Y automáticamente Te direcciona al banco Para realizar el pago Haz tu pago puntual en línea Cimas Piedras Negras A la mitad de la jornada El acontecer está en su punto máximo Compartimos la noticia Mientras tú compartes La hora de la comida Detenemos lo más reciente Del acontecer diario De las voces De quienes generan La noticia La información directa De la calle A tu pantalla Soy Siboney Alvarado Y yo Francisco Liñán Y te esperamos Desde lunes a viernes A la una de la tarde En Tele Zócalo Respertino Super Channel 12 El canal de las noticias Que orgulloso estoy De haber nacido En la frontera Porque la gente De mi tierra Es la más linda Es la más buena Somos todos Somos todos Con las pilas Siempre puestas Con los brazos Y las puertas abiertas Somos todos Somos todos Con las ganas de crecer Vamos juntos En el mismo tren Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Bien, estamos de regreso Con más información Todo inició Todo inició con una fotografía Después de un espectáculo Luchístico En el Pancracio Mexicano Ubicado allá La lucha se llevó a cabo En el gimnasio municipal Beto Estrada Terminó él de luchar Saliendo de los vestidores Después de arreglarse ya Después de Para irse ya para casa Se encontró un jovencito Este jovencito Le narró Le platicó Que desde pequeñito Él ha seguido Sus pasos Y dijo Eres mi ídolo Y todo empezó con eso Hoy Le hemos dado seguimiento A esta historia A la historia de Ponchito Un jovencito De la colonia Lázaro Cárdenas Fiel seguidor De la lucha libre Y sobre todo De él Del luchador Conocido como Heavy Rock Aquí lo tenemos Señoras y señores Aquí en el estudio Mijeni ¿Cómo está brother? Pues muy bien Muchas gracias Nuevamente por el espacio Chavita Bien agradecido Contigo que me has estado Dando la oportunidad De dar a conocer Lo de este muchachito Y darle poco a poco El seguimiento ¿No? De este muchachito Que seguramente Nos está viendo Ahorita en casa Si claro De estar ahorita Ya preparándose Para su fiesta Que es hoy En el salón CTM En punto de las 3 de la tarde Para que Toda la ciudadanía Nos acompañe A que Poncho Se pase un día Inolvidable ¿Es hoy? Es hoy Hoy en punto de las 3 de la tarde En el salón CTM Están todos invitados Ya prácticamente Estamos a dos horas Sí ya Heavy Ya créeme Lo que estoy más nervioso Ahorita Que cuando voy a subirme A luchar Pero pues bueno ¿Cómo se da todo esto? Heavy Platícanos un poquito De cómo se da Este asunto De empezar Empezar a preparar La fiesta de Poncho Porque no es algo Así que digamos Tú un pastelito Una piñata Y unos regalitos Y tan tan Se acabó Es un compromiso enorme Que te echaste a cuestas Sí claro Como me dijo Poncho Que él iba a tener Su fiesta ¿Verdad? Y que quería que yo fuera Ajá Entonces cuando yo voy Y lo pongo en mis redes sociales Y la gente pues me dio Me dio oportunidad De llegar a Ponchito Porque en realidad Yo no lo conocía Y llego a su casa Y me dice su mamá Pues que no tienen Los recursos para una fiesta Entonces Ponchito Empezó a llorar Y yo le dije Pues me conmovió Y le dije que yo Le ponía el ring Y los luchadores Y que él iba a tener Su fiesta de lucha libre Y poco a poco La ciudadanía Ha estado cooperando Que con un pastelito Con unas bolsitas Con algo Pero hoy Hoy va a tener Su fiesta Poncho Y esperemos Que nos acompañen Están todos invitados Señoras y señores Porque aparte Usted va a poder Presenciar Un evento luchístico En el salón De la CTM ¿Quiénes te van a acompañar? Porque me imagino Que el gremio Tus compañeros De cuadrilátero También levantaron la mano Y dijeron Te acompañamos Miguel Sí, claro Estoy bien agradecido Con todos mis compañeros Luchadores Incluso de Monclova Compañeros de Monclova Que se quisieron apuntar Compañeros de Ciudad Acuña Algunos de Nuevo Laredo Que quieran venir Desafortunadamente Pues era Es cuestión de dinero Ahí tenían No me gusta Que regalen su trabajo Sí, sí, sí Pero todo el gremio local De aquí De Piedras Negras Estará presente Gracias a todos ellos Algunos luchadores De Ciudad Acuña Que me mostraron Su amistad Que van a estar aquí Apoyando para la fiesta De Poncho Y pues creen Lo que va a ser Un espectáculo Tal como lo miran Cuando nos presentamos En el Beto Estrada Con diferentes empresas Pues van a ver Un espectáculo igual Totalmente igual Aparte del espectáculo De la lucha La gente que vaya a asistir La gente que dice ¿Sabes qué? Yo voy a ir a ver la lucha Yo quiero disfrutar Y también quiero Ser partícipe Del cumpleaños de Ponchito Pues le pueden regalar algo ¿No? Sí, claro Pueden llevar cualquier obsequio Cualquier detalle Que haga feliz A este niño A este Ponchito Y pues qué más nada Que esperarlos Hoy a las 3 de la tarde Aquí en el Salón CTM Y aparte Nos comentaba Ponchito Que él sigue tus pasos Y que el sueño de él Es algún día Compartir cuadrilátero contigo Sí Es fácil este tema De empezar Ok, a mí me gusta La lucha libre De empezar esta carrera Pues mira Es muy difícil La verdad Es muy difícil La carrera de luchador Es muy difícil Este Pero Si se tiene las ganas Y se tiene la disciplina Que es lo muy importante La disciplina Tener mucha disciplina En este deporte Pues claro que puede llegar A ser un luchador profesional Y si Poncho quiere Entrenar lucha libre Pues yo me ofrezco Para entrenarlo Lucha libre O sea Por mí no hay problema Siempre y cuando O sea Pues esté en una disciplina Y yo me voy a comprometir A meterlo en disciplina Para que pueda En algún futuro Pues ser un luchador estrella De aquí de Piedras Negras ¿Por qué no? Perfecto Y saludos Y también Veo que traes una playera Ahí conmemorativa Sí, te quiero agradecer Quiero agradecer a la porra De artillería Artillería 28 Que se han De todo momento Desde que comencé con esto Han estado apoyándome Han estado presentes Ahí conmigo Pues quiero agradecerles Carnales Muchas gracias Por su apoyo Por brindarme su mano Y que hoy van a estar presentes También ahí Con su tambor Y con todo lo que conlleva Para hacerte cuenta Una lucha Un evento de lucha libre Un evento de lucha libre Pero convertido A una fiesta Infantil Para Ponchito Que él La idea de Ponchito Era que Jevi Fuera a su casa Ahí a una pequeña comidita Inclusive Él trae la idea Fíjense nada más Ponchito Dije Híjole A ver cuánto me cobra Cuánto me cobra Por ir a la casa Y a ver Si hay el recurso Todavía que mis papás Me quieran pagar Que Jevi Vaya a mi casa Y que pasó Que todo se le volteó A Ponchito Y ahora se va a hacer Una magna fiesta En Piedras Negras Pues muchísimas felicidades Mi Jevi No pues muchas gracias A ti Chava Por el espacio Y pues una vez más Invitarlos a todos Para que así estén Tres de la tarde Va a empezar Tres, tres, tres A las tres de la tarde Si que la gente Empiece a llegar Para empezar A las tres y media Con las mañanitas Y todo eso Perfecto Y ahí vamos a estar Mi Jevi Pues ojalá Y los espero a todos Espero a todos Acompañen a Ponchito Y le lleven algún No se va a cobrar Más llevenle algún detallito Lo que sea Si gustan Si no pues También pueden ir A acompañarlo nada más Y que dijiste Híjole mano Si podré echarme Estas cuestas Si lo podré lograr Pues fíjate que Pues el rin es mío O sea El cuadril El rin es mío Los compañeros luchadores Pues yo sabía Que me iban a Que me iban a apoyar Afortunadamente Si lo puedo mencionar Claro, claro El señor Leocadio Hernández Se comunicó conmigo Se comunicó conmigo Y me dio las facilidades Del Salón CTM Quiero extenderle Un agradecimiento Al señor Leocadio Hernández Que nos prestó Las instalaciones Del Salón CTM Muchas gracias Por apoyar a Ponchito Y me dijo también Que si estaba en sus manos A ayudarle en otra cuestión Le iba a ayudar Ándale pues Mira nada más Pues ahí está La suma de los esfuerzos Hoy se ve reflejada En una realidad Donde se le va a festejar A Ponchito ¿Cuántos años cumple Ponchito? 9, 10 Cumple 14 14 14 años 14 años cumple el día Bueno no hoy El cumple Los cumple Ya los había cumplido Ya los había cumplido Pero ya está muy largo Es cumpleaños Entonces vamos a hacerlo Rápido Perfecto Ahí está Hoy invitados Todos a la fiesta De Ponchito Es un evento luchístico Donde Heavy Rock Y todo el gremio De la lucha libre En Piedras Negras Y la región Van a estar presentes En este Pancracio mexicano Así que señores y señores Invitados 3 de la tarde Salón CTM Y ahí vamos a estar Bueno pues muchas gracias Ahí los esperamos Y pues echarnos Baromas un rato Y como te repito Estoy más nervioso ahorita Que cuando voy a subir a luchar Mi Heavy Ahí vamos a estar Gracias por venir al programa Gracias a ustedes Vámonos a un corte Señores y señores Y ahorita volvemos Frontera limpia Por un Piedras Negras Más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un Piedras Negras Más limpio y mejor El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer A la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 782-0312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, H, I, K En el 96.7 De frecuencia modulada Jamás, jamás He dejado de ser a tu y yo Dirigir Y enseñar Transmitiendo desde Piedras Negras Coahuila Recuerdo 96.7 Con tu música inolvidable Porque escuchar Es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo La ciudad no duerme Y yo te presento Desde primera hora Lo que necesitas saber Para estar bien informado Porque es importante Que inicies tu día Enterado De lo que ocurre A tu alrededor Nuestro equipo de reporteros Y corresponsales Te trae todo lo que debes conocer Antes de salir de casa Soy Ángel Robles Y te espero De lunes a viernes A las 6 de la mañana En Tele Zócalo Matutino Super Channel 12 El canal de las noticias Y bien Siguiendo con más información Mire Mario Enrique Alvarado Campos Nos tiene detalles De lo sucedido El día de ayer Avances De esta información De lo sucedido El día de ayer En la colonia Santa María Mario ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes Para ti Y para todos Los dependientes Del retorno Urbano Y efectivamente Las autoridades Estos hechos Violentes Que se presentaron Ayer No han dejado De trabajar La investigación Y ya hay avances Y ya hay avances Afortunadamente Hay avances En cuanto a la Identificación Estos dos cuerpos Son hermanos Son hermanos Identificados Como Lucio Y Jesús De la colonia Názaro Cárdenas También Las autoridades Informan Que Bueno No lo confirman Pero ya Posiblemente Hay detenidos En un violento Caso Que se presentó Ayer En la colonia Santa María Entonces Son hermanos Son hermanos Lucio Y Jesús Originales De la colonia Názaro Cárdenas Y posiblemente El motivo De estos hechos Violentos Es por Viejas Rensillas Que obviamente No especifican Viejas Rensillas Entre ambas Son originarios De piedras negras Son originarios De la colonia Názaro Cárdenas Y son hermanos Los dos cuerpos Encontrados Ayer En la Que pretendían Incendiar A un costado Del campo De béisbol En la colonia Santa María Ahí está El adelanto La información De Mario Enrique Elberado Campos Después de que Mucha gente Se preguntaba Quien es O el nombre De las personas Ya nos adelanta Mario Enrique Elberado Sobre Estas personas Encontradas Al interior De este Vehículo Estas personas Ejecutadas Allá en la Colonia Santa María Algo más Mario Es importante Es que Se manejaban Un inicio Que eran Tres cuerpos Pero ya De las personas De las personas De las personas La autoridad Confirma Que únicamente Son dos masculinos Que hablaba La posibilidad De que fueran Una mujer Y dos hombres Pero eso queda Descartado Se confirma Que únicamente Son dos cuerpos Les ponen De los hermanos Pues ahí está Gracias por Esta información Mario Buenas tardes Pues ahí está Mario Enrique Alvarado Campos Vámonos Porque los comentarios Del Facebook También son importantes Y los fines de semana Más Veamos que nos dice La raza Así es Chavite Piedras Negras Pues estoy un poquito Triste Porque no he visto Ni una foto De la playa Mínimo Del Tinaco Mándenme Fotos Señoras y señores El primer comentario Es de Mario Gómez Dice Felices Pascuas Felices Pascuas También para ti Mario Gracias de verdad Por siempre acompañarnos Nos falta el comentario De Laura Mi querida Tocaya Nos falta el comentario De Luis Rey Pérez Nos falta el comentario De Lororro Rocha De Nona Izague ¿Qué pasó? No se pueden olvidar De nosotros En estos días Y Andrés Daniel Reyes Moreno También un fiel seguidor Dice Pueden ir al Paseo del Río A leer Y a disfrutar El sonido del mar Y la naturaleza La verdad Es que ese plan Se oye Preciosísimo Y con un vinito Oh my God Eres de los míos Andrés De verdad Qué rico Aprovechalo Disfrútalo Que justo Uno no sabe Si mañana Vamos a despertar Juan también dice Excelente sábado Chavo y Janet Envíale un saludo A mis hijos David y Jimena Acá en la Villa Real Los estamos viendo Junto a mi esposa Betty Vázquez Que ya está empezando Que ya está empezando A calar La sed De la peligrosa De la destruye familia No, no, no No confundo De la que pierden La casa y el terreno ¿Por qué lo dices Por experiencia propia Chavita? Ay O te contaron Por favor Quítamela Quítamela Ya Ponme aquí Solo a mí Una, dos, tres Ya Es más Múteala Vamos nosotros Seguimos acá Con la información Señoras y señores Para que vea Rosa No más para que vea Donde Donde aprieta No chorrea Allá está No se crea Rosa Ya ven Abusan 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 del poder Que tienen No, no, no Ya ven Por eso tienen que hacer comentarios Porque si no me van a quitar a mí Y luego Aquí les va a hacer la pose de jarrita Y luego ¿Quién va a mover el Facebook? Y luego ¿Quién va a mover el Facebook? ¿Eh? Sí, claro Así es Bueno Si nos estás viendo Y es tu cumpleaños Feliz cumpleaños Que te la pases muy, muy bien Si estás de vacaciones Aprovecha Disfruta Date Que Que los momentos así Son inolvidables Y ya sabes El tiempo no regresa Y si nada más Nos estás viendo en casita Pues no te preocupes Que un buen momento No importa El lugar O con quien estás Siempre lo puedes tener tú solo ¿Mande? ¿Qué dice Angélica? Se ríe de ti, chavita No, pero el anterior Ok, dice Rellenando huevitos de confeti Saludos a Janet Y a Chava Porque luego se pone triste No, si Angélica Ya te conoce Chava Y todo Como los huevos Buenos mexicanos A la mera hora Rellenando Los huevitos con confeti No, no, no No hables así Tiempo para poder pintar En un cascarones Y a la mera hora No, chavita Tampoco todos tienen Tanto tiempo como tú Que pues ahí no más No, no, no más Entonces ¿Cuánto? Tres a cero No confundas, por favor ¿Ok? Tal vez a ella le hicieron Algún pedido de huevos Y bueno, pues ella Obviamente está trabajando Así que muy bien Así que muy bien ¿Sabes qué? Para ti persona emprendedora Que supo aprovechar La oportunidad de vender huevos Felicidades Ese tipo de personas Viene que vamos de Cuba Mi hermano ¿Eh? Ja, 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 ja Chavas Si los pinté los huevitos Nos dice por acá Angélica Elizabeth Hinojosa González Si pinté los huevitos Eso Qué bueno Eso Abrazo familias Ya saben que aquí Es puro relax No pasa nada personal Señores, señores Ya nos vamos Que tengan un excelente Fin de semana Cuídenseme mucho Pórteseme bien Aguas cuando se meta Al río Al arroyo Tome sus debidas precauciones Y nosotros Así nos despedimos Y ya Súperame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda Estar sin mí Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Hasta la semana Gracias.